Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Animal Shelter Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Me acaba de aparecer justo, justo ahora mismo un mensaje en la pantalla como que había conseguido otro punto de reputación Por lo que parece, a ver, por favor, el agua quítese de la mano Aquí, y tenemos un mensaje, ¿qué pone? No te detengas ahora, tu refugio para animales acaba de subir un nuevo peldaño en la clasificación Oh Dios mío, los sonidos que tiene esto ahora, ¿no? ¡Marcar como he leído! Vale, pues ya tenemos un refugio mejor, ponía algo así como que he desbloqueado nuevos objetos O sea que bien, pero obviamente lo nuestro es adoptar a un gatito o un perrito En este caso va a ser Snickers, creo yo, porque tiene menos tiempo Así que, acojámoslo el nombre, la verdad es que me gusta, no está enfermo ni nada Así que esto puede ser un poco más rápido y sencillo Y bueno, espero pronto poder traer el del SD Puppies and Kittens, ¿no? El de los cachorritos, porque es todo tan bonísimo Pero, pero dadme un tiempito Intenta poner al animal en otro lugar Pues ahora voy, no ¡Qué prisas tienes! Por cierto, no sé si recordáis que creo que fue, si no me equivoco, en el último vídeo Tuve un problemita con el perro, como que no se quería ir Como que se quedaba conmigo, se había quedado buggerado Tuve que salir, volver a entrar, cargar desde el último punto Y ahí conseguí que se fuese con su nueva familia y demás Así que al final, todo salió bien, sin problema ninguno A ver, ¿qué es lo que necesita este gatete? Vale, tenemos que cepillarlo y tenemos que jugar con él en cuanto coma y beba agüita Y tiene que usar también la caja de arena, pero eso ya puede hacerlo un poco más tarde En cuanto yo le saque la foto y me vaya a buscar una familia Que él se encargue de hacer sus necesidades Yo creo que es una buena idea A ver, tú, ya que has comido, vamos a rellenar esto Para que quien venga detrás de ti no se quede sin Y vamos a rellenar también el agüita por si en algún momento tienes más sed Vas a venir conmigo y vamos a jugar con el láser Que yo sé que te encanta ¿A que sí? ¡Míralo, míralo! Oye, ahora van... Ah, no Iba a decir, ahora van más lentitos y de repente han cogido una carrerilla tremenda Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasa si lo tengo quieto? Míralo, intenta pillar Ay, qué gracioso Vale, me encanta A ver, déjame... ¿Qué pasa si... ¿Y qué pasa si lo mantengo arriba? No sé nada, ¿verdad? Tipo, si hago así, no salta Sería súper gracioso que saltase, que intentase cogerlo, que trepase A ver, hasta un determinado límite, ¿no? No te digo que se cuelgue del techo, pero sería gracioso cuanto menos Ver al gato ahí, ¿no? Agarrao Pero bueno, a ver Muy bien, ven aquí Snickers Que me suenas a pastillitas de golosinas Son los skitters, ¿verdad? No sneakers ¿En sneakers también había uno o me lo estoy inventando? No sé, creo que uno es un chocolate Y el otro son unas pastillitas de golosina de gomas Así, la verdad es que no sé Ay, pero mira, han cambiado Han actualizado y han cambiado lo de los sonidos de antes Lo de los iconitos de ahora Se ven muy bien Y me queda un poquito todavía Vale, porque tengo que peinarlo Hombre, a ver, faltaría más Ven aquí que te cepillo Pero te voy a cepillar aquí afuera Para que luego descanses allí Y no lo tengas todo lleno de pelos A ver, en realidad así no se peinaría nada bien, ¿eh? Te lo digo Yo estoy haciendo como... Imagínate peinarte así No tiene sentido Pero bueno Yo hoy lo intento Yo lo hago como pueda ¡Eh! He dejado el cepillo en el suelo ¿En qué momento? Vale Coloquémoslo aquí Perfecto ¡Ay! Me ha maullado y todo ¿Tienes pulgas? No, no Son como unas maripositas que hay alrededor Por un momento he pensado que tenía pulgas el pobre A ver si te voy a tener que bañar en contra de tu voluntad ¿Qué has hecho, cochino? ¡Qué marrano! Pero no ha usado ni la caja de arena O sea, yo ahí acariciándolo Y él soltándote a su cosa ¿Será posible? ¡Qué fuerte me parece! Oye Eso no se hace, ¿eh? Te lo digo Eso tú tienes que esperar a tener tu cajita de arena Para hacerlo Que podías aguantar un poco más A mí no me vengas con que no Porque yo sé que sí Tantas ganas no tenías Uno puede controlarse un poquito A ver, cuando ya estás al límite Y llevas mucho rato aguantando Me he enfadado No hay nada que ver, ¿no? Pero Aquí traumatizando Como siempre A ver Vamos a Hacer que quede Así Mira qué bonito Dios mío Con la cabeza ladeada y todo Y es que Ha salido precioso Precioso pero cochino Así no Eh Y las vallas ahora son distintas Mira qué bonito el cartelito Dos ron y cuatro ron Me encanta Vale, pues lo voy a dejar aquí Por si tiene que hacer algo que use su caja de arena ¿Vale? Que no Haga cosas donde no debe Y bueno Y si quiere meterse en la sextita Pues también Así que vamos a ello Vamos al ordenador Vamos a Imprimir la foto Bueno, imprimirla no Escanearla Más que imprimirla Imprimir es sacar Escanear es meter Así que vamos a meter la foto Dentro del ordenador Y vamos a buscarle Una familia A ver Alguien que quiera Primero obviamente El anuncio, ¿no? Vamos a ver Últimamente Los últimos eran perritos Ya venía siendo hora De que tocase a un gatito Y mira qué mono Lo que pasa es que parece Que está súper concentrado Y da un poco de miedo De un refugio a otro Nadie conoce la verdadera historia De Snickers Qué lástima Está sano Es simpático y cariñoso Es como si nunca hubiera estado En ningún refugio Será el compañero perfecto Para los niños No, no, crees Ven y compróbalo tú mismo Nos encanta el grate positivo del animal Me encanta el anuncio Así lo estamos vendiendo divinamente A ver Tú quieres un gato Pues vamos a ver Si cumple las condiciones De nuestro Snickers Vale Desfavorables No tiene que O sea, tiene que tener tiempo libre Esto no sale por un lado Pero yo creo que esta persona Como que no, ¿verdad? El domingo Sánchez Este no es para nuestro Snickers Vamos a ver Si Ana Navarro Vaya Vamos a ver Si este Cuadra algo Mira, por ejemplo En Tranquilo Si que cuadra ¿Vale? Pero sería casi que lo único Porque en cuanto al resto Nada de nada Vamos a enviar a un empleado Igualmente A ver si estas cosas Si las cumple Y así tenemos algo más Y vamos a ver con Cornelio Vale, Cornelio Quiere que sea silencioso Lo es Y ya está Tampoco cuadra Nada más O sea, en los dos En realidad Hay una cosa Que Que nos cuadra Vale, tiene tiempo libre O sea que Esto nos viene bien Hay niños en la casa Cosa que nos viene bien Y esto Que no haya gatos Y no haya perros Y aquí si hay gatos Y si hay perros Estos dos Nos restarían Que lástima Vamos a ver aquí Que tal Aquí No hay niños En la casa No hay gatos Pero si hay perros Tiene tiempo libre Nada Vamos a rechazar A los dos Sintiéndolo mucho Vale Me han dado un logro Y es por rechazar Porque Porque no creo Que sea adecuado Para nuestro gatete A ver Quien más No Gente Que quiera perro No Yo quiero gente Que quiera gato Por favor Lo necesitamos Nuestros niños Están esperando Vale Ya tenemos Alguien más Vamos a ver De momento Eh Cumple dos aquí No Uno solo Siempre me confundo Bueno No pasa nada Aquí lo que nos cuenta Sobre todo Es cuando enviamos Al empleado Y Y descubre el resto De cositas Un animal torpe No Pero no es torpe Así que Nada que ver Vale Tiene tiempo libre No hay niños en la casa Ay Que lástima A ver Esto no restaría Pero Esto si Es el problema Y aquí Vamos a enviar A otro empleado Nos estamos gastando Mucho dinero En En sneakers Pero es que queremos Un hogar Perfecto Para él Es difícil Con tantas cosas Eh Mira Este ya directamente Nada Porque ya esto Es desfavorable Así que Lo rechazamos De momento Tenemos a Emilia Es la mejor opción Lo único Malo como tal Es que hay perros ¿Vale? Y claro Ah bueno Tampoco es malo Como tal O sea Es la mejor condición Pero tampoco Es como que Desfavorable O sea Esto estaría bien Esto estaría bien Y el resto Creo que no sería Como que Hacerle mucho caso Supongo Que lástima Este no lo quiere No quiere Que sea sociable ¿Quién quiere un animal Que no sea sociable? No lo entiendo Emilia va ganando Esto nos está tomando Más tiempo Del normal Eh Pero es que Hay que tener en cuenta Muchas cosas A la hora de dar A un animal En adopción Para que Tanto Quien lo adopta Como para quien es adoptado Pues esté en las mejores condiciones Venga Vamos a mirar Uno más Eh Ay No quiere esto Pero ¿Por qué no quiere Que sea sociable? Pues te rechazo Ay mira Aquí hay otro Ah No Regresar He dicho No Yo ya me he flipado Pensando que había otro más Creo que al final Vamos a tener Que dárselo a Emilia Aunque No todo es Al cien por cien Como nos gustaría Pero al fin y al cabo Es lo que Más nos da ¿No? Vale Vamos a enviar A un empleado Con este señor Y vamos a ver esto Ya un poco Por último Porque si no Madre mía Vale Silencioso Eso le gusta Venga Ya entre los tres Que tenemos Vamos a tener Que elegir No ¿Dónde estaba? Era Este Vale Tiene tiempo libre Tiene niños en casa Ay tiene perros y gatos Pero porque ya tenéis Mascotas No nos vale Este ya lo rechazamos Directamente Porque tiene menos cosas Pues Yo creo que al final Para Emilia No Yo creo que Va a ser lo más Adecuado Porque este Tiene alguno que otro Pero Emilia Creo que es mal Pues vamos a intentar Coincidir A ver No es lo ideal Al cien por cien Pero tampoco Creo que vaya A estar mal Quiero decir Pone que Lo mejor es que No haya ni perros Ni gatos Supuestamente Hay algún perro En la casa Pero no es como Que tan Terrible Yo creo que Puede hacerse La idea De a poquito ¿No? Así que bueno Vamos a ver Me hubiese gustado Que hubiese estado mejor Pero no siempre Podemos conseguirlo Hoy nos ha costado Un montón Y yo sé que En determinado momento Ya dejan de salirnos Anuncios A favor Así que antes De que eso pase Pues Elegimos Uno Que no esté tan mal A ver Coincide una cosita Por lo menos Dos cositas Bueno Tres, cuatro y cinco Luego Aquí pedía Que no estuviese ocupado O sea que esto También es algo a favor Lo único Es que bueno No había niños en la casa Aunque hay más de uno Y bueno Y hay perrete Pero bueno No tenemos nada En plan Malo En rojo Que eso es lo que nos resta Y es lo que a lo mejor Al animal y a la persona Hace que al final No acabe Estando bien ¿No? Tenemos el mensaje Es fantástico Y cumple mis expectativas Eso me hace muy feliz Pues ya está Con eso Nos quedamos Hemos hecho Un buen trabajo O por lo menos El mejor que podíamos hacer Lo vamos a dejar ya Por aquí hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!